Para la vigencia del año 2019, el programa de alimentación escolar brinda una cobertura del 100% la cual está distribuida de la siguiente manera. En la jornada única manejamos una cobertura de 1.889 estudiantes y para ese año ingresa a la institución educativa Manuel María Sánchez, con un refuerzo complemento que favorece a 11.568 estudiantes, quienes reciben un refuerzo tipo almuerzo que beneficia a 14.911 estudiantes en las dos jornadas complementarias AM y PM. En este momento estamos cubriendo el 100% del área rural. El municipio de Yumbo, a través de la Secretaría de Educación, brinda el PAE a los 15.500 estudiantes en donde entregamos los refrigerios en la jornada de la mañana. El almuerzo sobre la hora del mediodía y las raciones en las horas de la tarde para los estudiantes que están en la jornada única o complementaria. Este PAE fue escogido por el Ministerio de Educación como el segundo a nivel del Valle del Cauca y entre los mejores a nivel nacional. Todo se hace a través de toda la ayuda que necesitamos por parte del Ministerio, pero en un alto porcentaje lo genera el municipio a través de recursos propios. En una continua búsqueda por la excelencia, hemos realizado siete mesas de trabajo de distintas instituciones educativas, donde se abordaron temas como la falta de equipos, comedores y el suministro de agua, entre otras cosas. El funcionamiento del programa de alimentación escolar es establecido según la resolución 29.452 del Ministerio de Educación. Es así como para el proceso de supervisión se realizan durante el año dos mesas públicas, que son los espacios concertados para dar a conocer el gusto, preferencia y necesidades de la ejecución del programa como tal. En la primera mesa pública se va a conocer el operador, al interventor y las dificultades que se han generado. En la segunda mesa pública se resuelven todas las dificultades que se presentaron. Durante la vigencia de 2019, en el desarrollo del programa de alimentación escolar del municipio de Jumbo, hemos tenido algunas dificultades como la consecución de los equipos y los procesos de focalización. Para esto, estamos trabajando desde la administración para la solución de estos mismos inconvenientes. Y se está trabajando por la consecución de equipos en otras instituciones, como la General Santander, Policarpa Salabarrietas, la SEA General y la Elias Quintero, que son donde se requieren equipos de frío como tal. Se ha interactuado directamente con padres de familia, rectores, estudiantes y los demás actores del programa como tal. Asimismo, se generan estrategias con los personeros para discutir los temas de focalización, pérdida por falta de consumo y cambios en el menú. Y actualmente estamos liderando el proyecto Hábitos de Estilo de Vida Saludable con los chicos de la institución. Nuestro proyecto de estilos de vida saludable está promocionando el ser feliz, el ser saludable y el ser exitoso. Donde lo que queríamos era explicarle y hacerle consciente a los estudiantes, uno, de la alimentación saludable para prevenir enfermedades, dos, de la alimentación saludable para poder promover eso en la familia, con los amigos, en la misma casa, y tres, para poder que también ellos entren en conciencia de la alimentación saludable que le ofrece la institución. Importante también destacar que en el PAE la alimentación de los chicos es balanceada. Se tienen en cuenta todos los grupos en cuanto a la alimentación. Los chicos consumen sus alimentos con agrado, saben que a la vez son preparados con todos los requisitos de higiene. También se realizan 84 visitas a los comedores escolares por parte del personal de la Secretaría de Educación y 57 visitas por parte del interventor, donde se supervisaron las condiciones de la prestación de servicios que se le brinda a los estudiantes del municipio. El equipo del PAE supervisó la conformación del 100% de los comités de alimentación escolar CAES en todas las instituciones con el fin de incentiva a la participación de los estudiantes y padres de familia. ¡Gracias, padre!